Hola, 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 familia Puente Alto. Un abrazo gigante en este periodo de cuarentena aún que mantenemos en fase de transiciones y fase 1, 2, 3 y 4 de retorno a las actividades. Ok, no olvidar que debemos prevenir y cuidar a toda nuestra familia y a nuestros seres queridos. Por ende, en el deporte seguimos manteniendo nuestra precaución previo a cualquier actividad física, previo, durante, perdón, el entrenamiento y después del entrenamiento. Abundante agua y jabón y sigamos siendo responsables entre nosotros mismos. Cuidemos a nuestra familia y a quienes más queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!